Bueno, lo primero es explicar que hoy este, aunque tenemos cámaras ya conocidas, estas charlas están auspiciadas por Wikimedia España, que es una asociación sin el mismo de lucro a un favor de la actividad libre y relacionada con todo el movimiento Wikipedia, Wikimedia y todo esto. Y tenemos a Miguel Ángel García, que es socio y fundador de Wikimedia España, es editor de Wikipedia antes de que conocía a la mujer, o sea, así me lo ha expresado, o sea, desde hace muchos, muchos años. Empezó como uno de los vándalos que rulan por ahí hasta que fue encontrado por la calle, se le fue encomiado a una labor más productiva y ahora ha llegado al nivel de ser un bibliotecario. Es el alter ego o es el famoso rastrojo, uno de los bibliotecarios más activos y respetadores de la comunidad. Y bueno, sobre lo que nos va a ilustrar, que es sobre las licencias libres, se conoce de sobra y bueno, vamos a aprender todo, muy pronto con él, estoy bastante seguro. Bueno, como os he comentado, como os he comentado al principio, es mejor que apaguemos también las pantallas, o sea, las cámaras, para que tengamos un poco más de fluidez, que todo esto vaya bien. Y bueno, procurad estar silenciados hasta que queráis hacer una pregunta, que entiendo, Miguel, que el turno de preguntas es lo que hará después o bueno, es ella la dinámica como tú quieras, si quieres que den rumbo o no o todo eso. También podéis hacer consultas en el chat, pero acordaos que Miguel a lo mejor no va a poder verlo en tiempo real. Muy bien, pues nada más, Miguel, ahí tienes. Se me oye, ¿no? Sí, ok. Voy a compartir pantalla, ¿vale? He preparado una presentación. Vamos allá. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Vamos para la mente. Bueno, que sepáis, yo soy jurista de formación, entre otras cosas, y bueno, el tema de los derechos de autor obviamente es bastante complejo, así que lo que pretendo con esta charla es una introducción más o menos ligera, como la pechuga de pavo, hacia dónde venimos y a dónde vamos. De cuál es el encaje jurídico de lo que hacemos, porque no es sencillo o no lo ha sido un origen para, digamos, todo lo que estamos haciendo dentro del marco tradicional de lo que son los derechos de autor, ¿vale? Para comenzar, bueno, pues creo que es importante hablar un poco de historia, ¿no? De cuál es el origen un poco de todo esto y demás. Quizá conozcáis este tipo de foto, se llama Richard Stallman, y bueno, es uno de los creadores del copyleft, software libre y demás, y él lo inició con el proyecto GNU en los años 80. Entonces, su idea era que dentro del mundo del software tenía que haber una forma de programar que fuera libre, digamos, en contraposición a lo que se estaba haciendo, sobre todo en Estados Unidos, en las grandes corporaciones de aquella época, sobre todo IBM y Microsoft que estaba empezando, ¿no? Entonces, su idea era que debía haber algún método para que los programas fueran libres a la hora de programarlos, crearlos, por así decirlo, para que se pudieran aplicar a cualquier propósito, para que se pudieran distribuir sin ningún tipo de impedimentos entre quienes quisieran utilizarlo o mejorarlo o instalarlo o lo que fuera. Y, de esa forma, como circulaba tanto el programa, la versión del software que estuvieran manejando, los usuarios eran, a su vez, capaces de proponer mejoras en el código que iban mejorando la herramienta. Esto llevó un tiempo hasta que cristalizó en el sistema Linux, que sigue siendo, digamos, la gran alternativa de los sistemas operativos para los ordenadores a nivel mundial, que se lanzó en el año 90. Entonces, la década de los 90, digamos, es la de la generalización de la informática a nivel social, pasamos de que los ordenadores fueran una herramienta poco más que conocida por muy pocos en los campos de las universidades y por informáticos que no eran demasiado comunes a nivel social, por así decirlo, a que, poco más que en el año 99, 98, en Estados Unidos subo a la burbuja de las .com. Y es en ese contexto, precisamente, cuando estalló la burbuja de las .com, cuando se empieza a plantear la idea de, y si aplicamos estos planteamientos que hay en el entorno de los derechos de autor y del software libre a la creación de una enciclopedia libre, ¿vale? Entonces, llegamos al año 2000 y este tipo de la foto, aquí está bastante más joven de lo que es ahora, que es Jimmy Wales, crea Lopedia. Entonces, la idea, digamos, es un poco el embrión de lo que luego ha sido Wikipedia. Es un proyecto de enciclopedia libre en el que cualquiera puede aportar sus contenidos, pero esa enciclopedia va a estar revisada por un panel de expertos. De tal manera que tú propones tu artículo y luego eso se lo lee un catedrático, un profesor de universidad, un doctor en lo que sea, antes de poder publicarse para el público general. Y la idea es que, digamos, lo que nutre de contenido, o sea, esa nupedia, va a ser un wiki, ¿vale? Y el wiki es una herramienta para la colaboración masiva. ¿Qué pasó con la idea de Jimmy Wales inicialmente? Pues que el wiki creció masivamente y nupedia no. ¿Por qué? Porque se generó un cuello de botella tan grande en el que esos miles de voluntarios, de personas que estaban creando contenidos con su propio conocimiento, llenó un wiki y los expertos, catedráticos, profesores, lo que sea, no eran capaces de leerse y de corregir tanto contenido tan rápido como lo hacían los creadores de contenidos en el wiki. Entonces, digamos que 2001, poco más de un año después, Wikipedia mató a su embrión y nupedia cerró y llegamos al modelo actual de Wikipedia en el que cualquiera puede colaborar, puede corregir, puede crear, puede borrar, puede lo que sea, ¿vale? Entonces, inicialmente, Wikipedia se apoyaba en las licencias GNU, pero las licencias GNU estaban más bien pensadas para software, para herramientas de programación y demás. Entonces, el encaje a nivel jurídico de esas herramientas, perdón, de ese texto legal para la creación de contenidos más relacionados con lo que son los derechos de autor, obras artísticas y demás tradicionales como hacemos en Wikipedia, era un poco más complicado. Entonces, eso ha llevado a una transición progresiva hacia las licencias Creative Commons, que es un poco de lo que vamos a hablar. Y quería fundamentar, sobre todo, mi charla en los puntos comunes que tenemos que tener en mente cuando hablamos de los derechos de autor y qué es lo que, digamos, hay común en todas las legislaciones del mundo que han obligado a que se creen esas licencias Creative Commons que nos permitan generar conocimiento y contenidos libres, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, obviamente, vamos a hablar de problemas de encaje del conocimiento libre en el entorno normativo que tenemos. Entonces, si revisamos la Ley de Propiedad Intelectual Española, que la versión actual es del año 96, vamos a encontrar una serie de artículos que están acotando mucho el camino hacia lo que es, digamos, la creación de contenidos. Entonces, estos fundamentos están, obviamente, son comunes a todas las legislaciones del mundo. De tal manera que, al final, por mucho que quieras crear contenidos libres en España, en Francia, en Estados Unidos, más o menos vas a encontrar los mismos problemas. De esa forma, surge la necesidad de armonizar la cultura libre, de igual modo que se ha armonizado la cultura tradicional de los derechos de autor. Porque existe la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es una organización que tiene presencia en todos los países, como puede ser la UNESCO, como puede ser UNICEF, y que está centrada únicamente en la protección de los derechos de autor. Entonces, para empezar, es tan fácil como abrir la Ley de Propiedad Intelectual y ver el artículo 1. Entonces, el artículo 1 dice que hay un hecho generador en cualquier obra, y que es que simplemente el autor, por haber creado algo, tiene la propiedad intelectual. Entonces, estamos hablando de que puede haber propiedad intelectual si una persona pinta un cuadro y que le lleve tres meses pintarlo, o un año, pero también si esa persona hace cuatro garabatos en un papel y lo deja arrugado en un cajón. Eso sigue teniendo sus derechos de autor. Entonces, como podemos imaginar, estamos en un contexto estricto, rígido, a más no poder, en relación a qué es un contenido sujeto a propiedad intelectual. Entonces, eso por un lado. Por otro, tenemos el problema de las obras en colaboración, que es lo que es Wikipedia y el resto de proyectos Wikimedia. Entonces, dice el artículo 7, en el caso de la normativa española, los derechos de una obra son resultado unitario de la colaboración de varios autores, pues los derechos corresponden a todos. Entonces, tenemos un problema, porque los proyectos Wikimedia tienen miles de colaboradores, cómo identificamos a cada uno de ellos, cómo sabemos qué plazos van a aplicar a cada uno de los contenidos que añaden y demás. Porque estamos viendo que el punto 2 dice, para divulgar o modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores de la obra. Y una vez divulgada la obra, luego no se puede reusar o rechazar ese consentimiento y demás. Entonces, estamos viendo que el contexto es muy, muy rígido. Y esto está pensado para, digamos, un marco normativo que está diseñado antes de que la implantación de Internet fuera masiva. Porque, como hemos dicho, la ley de propiedad intelectual data del año 96. En el año 96, la penetración de Internet en los hogares, pues no era ni probablemente ni el 10% de lo que es ahora. Evidentemente, Internet ha facilitado la creación de obras colectivas, de obras en colaboración, y eso ha planteado problemas de encaje en el encaje normativo que tenemos. Más problemas. Artículo 11. Obras derivadas. Entonces, aquí dice, bueno, tú puedes tener una obra original, pero, ojo, porque pueden surgir propiedad intelectual de la derivación de esa obra original. Entonces, estamos hablando de, aquí es donde entran traducciones, adaptaciones, arreglos musicales, un resumen con extractos, o cualquier tipo de transformación de una obra literaria. Por ejemplo, tú puedes buscar las obras de Cervantes, que ya están en dominio público, y te puedes hacer una versión revisada con algunos cambios del Quijote, con un final alternativo o algo así, si la transformación es suficiente, eso va a tener derechos. Entonces, como podéis ir intuyendo, todo esto supone un desafío muy fuerte, muy, muy fuerte. Y para rematarlo, entramos ya en el punto de qué derechos tiene una persona que ha creado contenidos a nivel moral como autor de cosas. Entonces, primero, artículo 14 lo dice bien claro. Estos derechos son irrenunciables e inalienables. Y el autor tiene que decidir si la obra se va a divulgar, cómo se va a divulgar, y al otro tipo tiene capacidad para decidir si la divulgación tiene que hacerse con su nombre, con un pseudónimo, si uno quiere hacer anónimo, y demás. Y entramos en el punto 3, en unos halos de luz, por así decirlo, en relación al conocimiento libre, y es el autor tiene la capacidad de exigir el reconocimiento de su constitución de autor, pero a nuestro tiempo puede exigir respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, cambios, por así decirlo. Pero dice claramente que puede impedirlo, pero no le obliga a impedirlo. Entonces, Wikipedia se basa precisamente en eso, o los proyectos Wikimedia, en que tú creas una obra, pero estás permitiendo deformaciones, modificaciones, alteraciones, cambios, en definitiva. Entonces, de este contexto venimos y surge la gran pregunta, ¿cómo vamos a construir conocimiento libre? Porque, digamos, tenemos un encaje tremendamente complicado, en el que hay que tener en cuenta muchísimas variables, pues hemos comentado, el autor tiene que ser reconocible mediante nombres, pseudónimos y tal. El autor tiene que constatar o confirmar que cede sus derechos o no los cede, en qué forma no cede, el autor tiene que permitir cambios en su obra, el autor, solo por escribir dos líneas de texto, ya es autor. Entonces, esto es muy complicado, ¿no? Digamos, la ley tradicional no estaba preparada para todo esto. Entonces, surge la necesidad de construir libros libres. Wikipedia vive de ese proyecto de software libre, que es el CNU de Estados Unidos, pero, como hemos dicho, eso estaba pensado para el software. Entonces, el software, eso estaba pensado... ¿Se cortó? Yo ya no escucho. ¿Tú vas a ver más de X caracteres de código o más de X... ¿Se ha cortado un poco? Sí, ahora sí, ahora sí. Repite lo anterior que hayas dicho, por favor. Vale. Decía eso que al final, la necesidad de CNU estaba pensada para software. Entonces, ha habido que hacer un cambio en la concepción, porque Wikipedia, al poco de nacer, en 2001 lo nace, en 2003 ya existe la producción de Wikimedia y ya se empiezan a fundar proyectos como Wikimedia Commons y demás. Entonces, Wikipedia ya se ha expandido a creación de contenidos fotográficos, vídeos, audios, surgen los proyectos hermanos y demás. Entonces, ya no es tan fácil que eso encaje con las licencias tradicionales, con el software. Y es al mismo tiempo, en 2001, cuando nace en Estados Unidos el movimiento Creative Commons, porque en Estados Unidos muchos creadores ya se dan cuenta de que está pasando lo mismo en su, digamos, en su actividad. Ellos tienen esas restricciones en relación a cómo publico este álbum de fotos si yo quiero compartirlo. Pues no tengo una capacidad fácil dentro de las normas que hay para ofrecerlo. Entonces, Creative Commons se constituye como una ONG que se plantea crear un código de licencia a nivel de derechos de autor que permita reutilizar contenidos y que sean códigos fácilmente identificables y que sean, además, comunes para el resto de países del mundo. De tal forma que no haya que ir haciendo adaptaciones para, bueno, estas son las Creative Commons en España, pero estas serían las Creative Commons versión Francia y estas no. Eso no tiene ningún sentido porque van a generar fronteras a nivel de conocimiento. ¿Vale? Entonces, para no enrollarme más, vamos a echar un vistazo a cómo se estructuran las licencias Creative Commons y vamos a intentar entender o comprender mejor todo esto que hemos explicado de dónde viene a nivel jurídico, a nivel legal, cómo se implementa. Supongo que a muchos os sonarán estos iconos, ¿verdad? No será la primera vez que los veis. Entonces, no sé si se me ve el clic. Sí, Miguel, sí, se te ve. Vale, vale. Entonces, vamos a empezar, digamos, de menos restricciones aquí a más restricciones, ¿ok? Entonces, menos restricciones posibles es el PD, que es el dominio público. Entonces, el dominio público permite que un creador genera un contenido, lo pone en dominio público y ahí el que quiera puede hacer lo que quiera. No tiene ni siquiera que mencionar que el autor es fulanito ni que la obra procede de esta otra obra ni nada, porque es dominio público. Es como los materiales que publica el gobierno de Estados Unidos a nivel federal, por ejemplo, la NASA, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. No tienen ningún tipo de restricciones en materia de derechos de adoro. Entonces, uno puede descargarse las fotos del Apolo 13 y hacer con ellas lo que quiera. Ni siquiera tiene que pedir permiso a la NASA. Entonces, el siguiente nivel de restricciones sería la atribución, que es el icono de la persona. ¿Por qué? Porque tú como autor puedes decir, bueno, yo en realidad lo único que quiero es que se me identifique. O sea, que digan, esta foto que yo he modificado, en realidad la foto original pertenece a fulánico. Y ya está. Y luego tú puedes hacer con la foto lo que quieras. Puedes publicarla en la portada de un periódico que se vende en los kioscos, siempre que tú digas que el autor es fulánico. ¿Ok? ¿Esto qué genera? Pues obviamente que tú puedas aplicar usos comerciales, puedas realizar obras derivadas, etc. Siguiente nivel. Lo mismo, es decir, atribuir el autor, pero esto tiene que compartirse igual. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es donde entra Wikipedia, para que nos hagamos la idea. Wikipedia la generamos entre todos, o cualquiera del proyecto de Wikimedia. En realidad, vamos a hablar más de Wikipedia porque es más fácil identificar una obra colectiva, porque digamos en Commons, las imágenes, los activos de sonido, de vídeo, suelen ser más bien una persona la que las hace y es muy difícil o más extraño que haya obras derivadas de un vídeo. En cambio, en Wikipedia, pues uno crea y luego otros siguen creando detrás. En el mismo párrafo, añaden uno, quitan otro, meten una sección nueva, lo que sea. Entonces, si queremos compartir igual, esto implica que nuestro texto está a libre disposición de cualquiera, se puede usar, se puede reutilizar, se puede modificar, pero la única condición es que debes mencionar que este texto sigue estando en esta licencia. Es decir, nada impide que unos editores de un periódico vengan, saquen, suele pasar. Muere un cierto político en el que en realidad no hay mucha bibliografía o noticias en castellano. ¿Qué hacen muchos periodistas? Entran a Wikipedia, buscan la bibliografía de ese político y cuando tienen que publicar la necrológica en el periódico, pues normalmente tiran de Wikipedia. Se debe mencionar que el texto procede de Wikipedia y que ese texto sigue estando libre de derechos de autor. Vamos, no libre, se tiene que compartir con los derechos de autor marcados aquí, que es citar quién es el autor y citar que esto se puede compartir otra vez, aunque haya sido publicado en un periódico que tiene derechos de autor, que tiene unos autores diferentes, que además se vende por un precio y demás. ¿Vale? Esta genera viralidad. Ahora que se habla tanto de virus, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque permite que el conocimiento libre se siga propagando, porque implica que se tiene que compartir de la misma manera. ¿Vale? Y hasta aquí, estas tres, serían las licencias libres. Aquí ya entramos en licencias que se han venido a llamar abiertas. Y me permiten compartir conocimientos, pero tiene bastantes más restricciones que impiden usos comerciales, impiden usos derivados y demás. Entonces, como veis, siempre va a estar el icono de la atribución de la persona, la autoría tiene que reconocerse en todos los escenarios, y entran variables que son no comerciales. Es decir, el autor elige que se pueda compartir el trabajo, pero siempre que no se incluya en obras comerciales. Entonces, aquí los autores ya estarían impidiendo que, por ejemplo, el periódico que hablábamos antes pueda publicar su foto o su texto. Esta versión se puede hacer igual manteniendo el compartir igual, es decir, que lo que se pretende es que sea viral. Y luego tenemos la otra variante que es atribución, y este igual significa sin obras derivadas. Es decir, yo, mi foto, no se puede cambiar, no se puede pasar a blanco y negro, no se puede recortar, no se puede ajustar los colores, no se puede hacer nada. Esta es mi foto, y punto. Y lo mismo, pero impidiendo usos comerciales. ¿Vale? Entonces, como veis, es un universo tremendamente amplio que ha llevado años construir. O sea, estas licencias, yo creo que desde 2001, han pasado casi 20 años, ha tardado Creative Commons en ir construyendo todo este ecosistema. Y no han sido lanzadas todas a la vez. Si revisamos un poco la historia de Creative Commons, obviamente ellos se dieron cuenta de que lo fundamental era empezar por aquí, luego fueron añadiendo estas variables. Creo que la última que lanzaron fue sin obras derivadas y sorprendentemente la más reciente de todas es la de PD. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que en muchas jurisdicciones del mundo, que lo hemos visto en España, también pasa, el mero hecho generador genera derechos de autor. Es decir, que un autor, digamos, se encuentra en la tesitura de que no puede decir de antemano, no, es que mi obra no tiene derechos de autor. Solo por haberlo creado ya hay derechos de autor. Entonces, es necesario que el autor manifieste que pese a que lo ha creado, sus derechos de autor son no tener derechos de autor. ¿Vale? O sea, parece un... ¿Cómo decirlo? Parece una contradicción, ¿no? Que para poder ser libre tú tengas que elegir ser libre porque lo por defecto es no ser libre. ¿Vale? Entonces, el PD lo podéis ver a veces también como un cero. Entonces, es cero derechos. Un cero tachado lo llaman a veces el PD ¿Vale? Entonces, como esto es bastante denso y no quería explayarme mucho más con el tema de los derechos de autor, creo que lo más adecuado puede ser que hagamos una sesión un poco de preguntas y respuestas. Yo voy a subir ahora una fotografía a Commons para que veáis que todo esto está montado en Commons. Aunque no nos demos cuenta, aunque a veces no hayamos caído en la cuenta, todo esto está ahí porque es necesario para el correcto continuamiento de los proyectos y si os parece, pues eso, pedís turno o lo que como piensemos que sea mejor y pedís turno de palabra, preguntáis lo que queráis. ¿Vale? Tengo aquí, bueno, si queréis puedo compartir luego este enlace. Seguid una de pantalla, ¿verdad? Sí, hay dos usuarios que quieren hablar, la primera se me ha escapado y la segunda es Elena, que quieren levantar la mano, lo que pasa es que tú no lo ves. Vale, pues si quieren preguntar ahora o más adelante. Que haga el micro y hable, es que... Soña era. Buenas. Bueno, no sé si estaba Elena antes. No, pregúntate primero, que yo soy de casa. Vale, pues es que a mí me gustaría saber cómo se gestiona el tema de, por ejemplo, si yo quiero hacer un artículo de divulgación o para usarlo en educación o en alguna asociación pues para divulgar, que es el caso, ¿qué tengo que usar o qué no? ¿Te refieres a qué contenidos puedes tomar de Wikipedia o proyectos, hermano? Eso es, tomar de Wikipedia, por ejemplo, un artículo de lo que sea donde necesito ciertos datos, entonces yo uso esa documentación, o sea, las imágenes, pero no sé muy bien en qué contexto porque a lo mejor estás divulgando en una asociación sin ánimo de lucro pero no sé si eso se usa como si fuese a nivel comercial pero no es porque también puedes estar haciendo, generando unos ingresos de alguna manera, no sé muy bien cómo aplica ese tipo de cosas. A ver, es fundamental que en las notas al pie o en la sección de experiencias de bibliografía de tu documento o paper o algo como quieras, menciones es que ese texto en relación al párrafo, pues el párrafo 3 o sección 3 es texto adaptado del artículo Guerra de no sé qué de WCN en castellano publicado por sus editores en licencia Creative Commons Atribución Compartiligual. Entonces, eso implica que por mucho que tu paper viaje, por así decirlo, queda constancia de que ese texto, esa sección, tiene una base en contenido que tiene de otros derechos de autor diferentes. Incluso yo recomendaría que si como autores estáis interesados, marquéis con un Creative Commons cuál es el derecho de autor o cuáles son de ese documento que habéis generado. ¿Vale? Una aclaración, en los textos de Wikipedia en los artículos, en la columna izquierda a la mitad, en la zona de herramientas al final dice citar esta página y si uno hace click te ofrece diferentes formatos de cita bibliográfica para poder incluir en la bibliografía de tu trabajo ese texto que has utilizado. Entonces, por ejemplo... Ahora mismo no. ¿Dónde está? Está muerto. En el costado izquierdo. En el costado izquierdo. Sí, sí, sí. Vale. Vale. E incluso, perdón... Sí, sí, sí. Si yo quiero, por ejemplo, no sé, te digo una cosa que me viene ahora. Cojo una imagen de Wikipedia que la he visto en un sitio porque me gusta y quiero hacer con eso un cartel. Lo mismo. Puedes ver mi página. Puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Estamos en Commons. Sí. Esta es la foto del día en Commons. Puedes citar esta página. En el cartel, en el propio cartel que haga. Quiero decir, aunque sea un formato físico de cartel que no es documentación digital. Normalmente se pone abajo en pequeño o una pequeña marca de agua. aquí. ¿Y se pone exactamente dónde le has dado? Aquí. Aquí lo ves. Esto está... No hace falta ni siquiera ser usuario. Vale. Vale, vale. Y aquí te sale, mira. el nombre del fichero, el autor son los contribuidores de Commons. Fecha de la última versión 30 a B. No, 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 no. Ahí hay que mencionar al autor de la foto. Ahí estamos citando la página de Commons y entiendo que si ella va a usar solo la foto, tiene que citar al autor. Ah, pues entonces puedes copiar esto y que salga aquí mejor. Vale, justo debajo de la foto tienes la ficha. Y pondría eso. Eso es. Y aquí tienes la licencia de derechos. ¿Vale? Entonces sería publicada con una licencia Creative Commons atribución compartir igual 4.0. Y pondría eso. Pondría... Sí, eso es. Pondría también la licencia de... Claro, pones aquí marca de agua autor Michelle Klajuan fecha 4 de abril de 2019 rayos sobre el lago tal de Nueva Tarana compartida con licencia CC atribución compartir igual 4.0. Vale, perfecto. A no ser que fuese una licencia PB que podría ser... Claro, eso es. Si fuera PB en realidad no tienes ni que mencionarlo. Aunque por parte sea pues se recomienda pero tampoco... Sería en el único caso donde no tendría que hacer nada. Eso es. Podemos buscar Vale, pues ya está. Ya no... Vale. Hay de todas formas comentar que hay la forma abreviada que es la de CC by 4.0 por ejemplo, ¿no? Es más cortito de escutar. Entonces suele estar en la misma... También suelen venir las formas de abreviarlo. Por aquí está puesto y lo puedes encontrar. Se puede usar iba a comentar a nivel alternativo estos iconos, ¿vale? Eso. Ah, vale. O estos códigos, ¿vale? Entonces el CC by es el atribución. El más... El básico, ¿no? Sobre el que se construyen los demás. Entonces SA es el share alike que es el compartir igual. ND es no derivados. NC no comercial. Y como ves pues se van permutando o intercalando unos con otros. Entonces estos iconos son admitidos básicamente para cualquier función. Entonces puedes añadir como marca de agua o lo que sea. Esto sí pones debajo y pone autor, misal, no sé cuál. Fecha tal. Vale. Una cosa. Cuando estás en la página de Creative Commons de la foto, esa que estabas mostrando antes, si vas más abajo aún, no sé si la podés volver a mostrar. Sí. Si vas más abajo del todo, del todo, pues... Ah, bueno. No, mi interfaz es un poco distinta. Sale directamente la licencia que tiene atribuida la foto. Vale. Ahí está extendida y es larga. Entonces estaba buscando... Vale, disculpen. No digo nada. Vale, os comparto este enlace. ¿Dónde tengo el... y vamos a subir una foto si os parece? ¿Alguna? Creo que está escribiendo otra muy. Hay preguntas en el chat. Vamos a... Bueno, si quieres, te cuento lo que iba a preguntar yo que no sé si es muy importante, pero era por confirmar si tiene alguna influencia. Es que me consta que en 2019, creo, ha habido una modificación de la ley de propiedad intelectual y la verdad no sé... Supongo que algo habrá actualizado al respecto de la producción digital, etcétera, pero la verdad que no soy consciente de cambio ahí. ¿Sabes algo o los cambios que han tenido nada que ver? Ha habido... A ver, en realidad los cambios que ha habido todavía no han sido fundamentales. Lo que sí que es verdad es que se está hablando de armonizar a nivel europeo el mercado de los derechos de propiedad intelectual. ¿Vale? Entonces, para que nos hagamos a la idea, pues la Unión Europea sus objetivos son que las legislaciones de los países sean idénticas o lo más similares posibles en el medio plazo. Entonces, eso ya se ha conseguido en algunas materias, principalmente el mercado común famoso, la moneda común, todo eso ha permitido que tengamos la misma divisa en cualquier país de Europa, etcétera. Entonces, uno de los asuntos pendientes es la parte intelectual. ¿Por qué? Porque si tú mueres en España y eres autor español, hay unos plazos de derechos de autor que son diferentes a lo mejor de los que hay en Alemania o de los que hay en Italia y tal. Entonces, eso, digamos, genera asimetría dentro de... Entonces, el año pasado hubo una propuesta para el mercado único digital. Entonces, eso se está planteando desde las instituciones europeas para generar una normativa directiva comunitaria que permita que la ley sea igual en todos los países europeos. ¿Qué ha pasado? Pues, obviamente, que ha habido por un lado ciertos movimientos de cada uno de los países porque, oye, es que Francia suele ser más restrictivo que a lo mejor España. Francia defiende más sus intereses o de sus industrias de contenidos, etcétera. Pero, al mismo tiempo, esa propuesta que inicialmente se lanzó el año pasado se estaba dejando por el camino contextos como el nuestro, por así decirlo. la creación de contenidos a nivel libre y a nivel de comunidades que colaboran no se estaba contemplando. La contemplación que estaban incluyendo era bastante vaga y abierta a interpretación que luego eso podía traer muchos problemas. Entonces, hay que ver porque posiblemente yo creo con todo esto de la pandemia a nivel comunitario todo el tema de la propiedad intelectual probablemente pase a ser una prioridad bastante de las que puede esperar más tiempo, por así decirlo. Entonces, posiblemente eso vaya a llevar todavía unos años hasta que se concrete definitivamente la aplicación porque una cosa es que se apruebe en Bruselas pero eso luego se tiene que transponer que se llama en los países miembro aplicarlos entonces habría que o bien derogar la ley de contenidos intelectual o bien modificarla para que coincida plenamente con lo que venga de Bruselas hay que ver entonces esos plazos todavía no se han iniciado aunque sí que hay ya una propuesta de reglamento finamente. ¿Quieres comentar hay una pregunta que han puesto en el chat? Vale, a ver. A ver, bueno, Javier dice ¿por qué una herramienta defensor al conocimiento libre construida por voluntarios permite a fan de lucro que alguien pueda venderlo? Y el segundo ¿por qué en wiki en inglés se puede reproducir multimedia con copyright al tiempo que se le niega el resto de wikis? ¿No es un agrave comparativo? ¿Estamos en wikis de primera división y el resto? Vale, pues a ver, la pregunta uno nuestra visión se ha invertido que no hay nada más libre que permitir eso que cualquiera pueda hacer el uso que necesite de los contenidos aunque incluyan usos comerciales pero siempre dejando por dejando referenciado que ese párrafo lo que decíamos antes ese párrafo esas acciones esa imagen en concreto tiene otra licencia ¿vale? Entonces si hubiéramos implementado las restricciones a usos comerciales probablemente la difusión de wikipedia hubiera sido bastante menor y seguramente la comunidad de voluntarios no hubiera sido tan grande porque a ver por cómo por de dónde venimos ¿no? La verdad si a uno en el año 2001 le dicen oye mira este tío de Alabama dice que va a montar una enciclopedia en internet la va a escribir gente de la calle que no tiene ningún tipo de reconocimiento digamos a nivel de sapiencia y la van a financiar a través de una fundación pues obviamente yo creo que el 98% de la gente se hubiera partido la caja de lo que le estaba diciendo a ese tipo ¿no? y no ha sido así y de hecho hubo bastantes movimientos en torno al año 2004 2005 dentro de la comunidad de lo que había entonces en wikipedia porque Jimmy Weiss se encontró con el problema de que wikipedia costaba demasiado dinero más de lo que él tenía porque él lo pagaba todo el servidor los dominios y demás entonces ante la tesitura porque surgió la idea de poner publicidad en wikipedia hubo un éxodo sobre todo en la comunidad en castellano hacia la anticopéia libre porque entendían que la esencia de wikipedia no podía estar ligada a usos comerciales o digamos que permitiera la inserción de publicidad en los contenidos entonces seguramente gran parte del éxito sea eso que todos los proyectos wikipedia se basan en la máxima libertad en cuanto al uso y difusión de los contenidos incluyendo los comerciales y con respecto a la segunda sobre por qué en la wikipedia en inglés se permite contenidos con derechos de autor esto se basa en la cláusula de uso legítimo o perius que es una figura del derecho en anglosajón que permite que bueno aunque haya materiales con derechos de autor si la obra en la que se van a incluir tiene fines educativos como puede ser wikipedia pues se puede hacer una excepción ¿no? entonces podemos buscar más en en wikipedia ¿vale? el uso legítimo o uso justo como veis pues eso permite que hacer un uso ¿no? si es educativo la porción del trabajo es mínima ¿no? estás incluyendo yo que sé la carátula de un disco de música la portada del libro y el efecto sobre el mercado o el valor del trabajo es mínimo que es lo que estaríamos hablando ¿más preguntas? sí están a ver alguien ha preguntado también ah bueno está Tomás pregunta ¿qué hace si alguien hace un uso indebido? es decir que lo hace en un medio por ejemplo y no cita autor etcétera vamos a ver si se suele denunciar o algo a ver lo mejor puede ser mandar un correo al bozón de información o de lo que más o menos encuentres incluso puede ser al autor de la noticia en el periódico que normalmente no suele costar mucho encontrar su correo electrónico diciéndole oye mira tú has usado esta foto o este texto en tu artículo y es mi foto entonces exijo reconocimiento lo que pasa que bueno ha habido algunos casos en los que los medios sí que han reaccionado adecuadamente modificando sobre todo si la noticia es online modificando el pie de foto para confirmar autoría y licencia pero en otros no se hacen en la oreja ha habido casos además en los que no solo se hacen en la oreja sino que la publicación lleva marca de agua lleva digamos una atribución diferente o completamente diferente de los derechos de autor que nada tienen que ver con los cristianos a ver otra pregunta es posible que un autor que ha publicado una obra con licencia libre se arrepienta puede retirar esa licencia que pasará con las obras derivadas como afectaría esta wikipedia el consentimiento se puede provocar para obras futuras pero no para obras anteriores entonces este era uno de los puntos que quería tocar con la parte que me queda pendiente si os parece vamos a subir la fotografía a Commons y os explico un poco de este asunto sobre cómo verifica Commons que autores reconocidos por aquí o autores que tienen cierta relevancia en el mundo real son a su vez los verdaderos autores de esos contenidos que se están subiendo a Commons entonces no es extraño encontrar pues que en Commons hay fotografías que vienen del gabinete de prensa de no sé qué empresa o de una galería de un fotógrafo que trabaja también para este periódico entonces cómo sabemos que de verdad ese fotógrafo nos está dando su consentimiento para subir esas fotos con una licencia libre y no es alguien que le está suplantando o que le está plagiendo las fotos o algo así ¿vale? entonces vamos a Commons estamos en la portada hay una pregunta Catherine creo que quiere preguntar algo vale pero si no no te interrumpo sigue vale preguntamos luego vale entonces vamos a subir un archivo supongo que esto ya lo conoceréis la mayoría entonces bueno lo primero que me pregunta es un archivo ¿de dónde? ¿de tu ordenador? o de Flickr ¿por qué de Flickr? ¿de qué es Flickr? bueno pues por lo que hemos comentado de que como hay licencias que permiten reutilizar contenidos pues en Flickr que es un dispositivo de fotos bastante grande se permiten las licencias libre entonces tú puedes encontrar allí fotos y decir pues me la llevo a Commons pero no es el caso esta vez ¿vale? entonces yo tengo aquí ya preparada una foto subiendo bien acabo de cargar mi foto ¿qué es lo primero que me pregunta Commons? ¿de quién es esta foto? ¿es tuya o no es tuya? entonces es mía pero si pincho en no ya me está pidiendo bastantes cosas aquí podéis ver primero fuente necesitamos url o de dónde has sacado esto necesitamos saber quién es el autor de esto y necesitamos que nos indiques qué licencia de estas que son las válidas que son las que se permiten reutilizar el contenido en Commons y en este fichero entonces vemos que está atribución con compartir igual según la versión del texto pero bueno es la misma licencia según la si es atribución solo o si es dominio público que es el cero que decían antes o pere si la habéis sacado de otra web como Flickr el enlace si es porque es dominio público en Estados Unidos una foto que tenga 150 años una cosa así si es una o tal o si no lo sé pero no es el caso entonces es mi propio trabajo entonces ¿qué licencia voy a elegir? ¿vale? yo en mi caso pues siempre elijo atribución compartir igual ¿vale? pero veis que puedo elegir entre cualquiera de las demás y ya entramos en la parte de describir lo que hay ¿vale? es una foto del estadio José Cerro que ya había oído yo acostumbre bueno a añadir en inglés para facilitar que el resto de la gente pues pueda entender al menos si no hablo en castellano leyenda, descripción es lo mismo la leyenda es un parámetro nuevo que se ha añadido para lectura de máquinas si no me equivoco de las imágenes en common aquí está la fecha que ya me lo he traído los metadatos la categoría y aquí dice los captions esto está en inglés debería estar en castellano pero bueno ya hemos detectado aquí un fallito la licencia de las leyendas como es solo texto va a ir en CC0 para que lo sepamos como autores ¿vale? entonces este va a ir en CC0 porque como hemos dicho es para lectura de máquinas y demás vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar aquí el nombre porque creo que tengo alguna más con este nombre publicamos el archivo omitir este paso y ya tenemos aquí la foto ¿vale? entonces como podéis ver pues generada descripción en castellano en inglés aquí está la leyenda fecha fuente y aparte de los derechos de autor ¿vale? entonces ¿qué pasa si yo esta foto en realidad no fuera un espectador anónimo que está en el estadio sino que pues fuera el Real Valladolid que como club decide oye mira nos interesa que las fotos que hay en Wikipedia del club sean de la máxima calidad posible entonces no nos importa que las fotos que haga el fotógrafo del club se puedan subir a vuestros proyectos ¿cómo verificamos? estamos recibiendo un consentimiento del club de verdad pues aquí entra en juego OTRS ¿vale? entonces OTRS significa esto en inglés ¿vale? que es un sistema de tickets club que también de electrónica ¿vale? entonces es un sistema en el que mediante correos electrónicos se reciben correos desde direcciones corporativas por así decirlo por ejemplo prensa arroba realvalladolid.es en el que una persona de prensa realvalladolid.es firma o una declaración en la que reconoce que da permiso a que se suban las imágenes que estén en la página web y que tengan como autor al realvalladolid a cualquiera de los proyectos Wikimedia con una licencia que normalmente va a ser siempre la Creative Commons compartir igual y atribución ha habido algunos casos en los que no pero bueno para que os hagáis la idea este es un sistema como esta foto ¿vale? entonces aquí lo veis yo por lo tanto confirmo que yo Pulanito creador y único profesional de los derechos y autor de este fichero estoy de acuerdo con publicarlo mediante esta licencia y reconozco que de esta forma estoy dando permiso a que cualquiera lo use incluido para usos comerciales y lo puede modificar y demás y que esta decisión no puede ser revocada para digamos todo lo que se suba de ahora en adelante entonces lo puedes digamos revocar dentro de un año pero ya no puedes sacar de Commons todo lo que se suba entre hoy y dentro de un año ¿vale? sería revocable pues dentro de un año no puedes subir más fotos pues ya está ¿vale? pero tendrías que volver a escribir al sistema OTRS para deshacer esos permisos y demás entonces de esta forma pues tenemos fotos que tienen una apariencia como más profesional ¿no? aquí tenemos por ejemplo un avión esta foto se ha sacado de airliners que es un portal de aficionados a la fotografía de aviones y se publicó con esta licencia que es GENEUM y vais a encontrar un enlace a un ticket OTRS ¿vale? entonces aquí un voluntario de Commons que tenga credenciales OTRS puede abrir este enlace yo no puedo porque no soy y podría leer el email original el que confirma que el autor que será esta persona ha dado su permiso ¿vale? Preguntas Miguel Ángel buenos días o Miguel yo tenía una pregunta se está hablando sobre las imágenes pero las licencias afectan también a los textos lo que pasa es que cuando encuentras un texto que te dice compartir igual cuando vas a utilizar ese documento no lo puedes utilizar en Wikipedia sería un plagi No porque es compartir igual o sea tiene una licencia libre y compatible ¿vale? Te pongo un ejemplo ¿veis mi pantalla todavía ¿verdad? Sí Hace unos años nos reunimos con el Ayuntamiento de Valladolid ¿vale? Entonces pues le sugerimos al Ayuntamiento de Valladolid que ya que lo que generaba el Ayuntamiento estaba pagado por todos los ciudadanos y demás sería buena idea que aquellos materiales que creara el Ayuntamiento pues que fueran criticomos ¿qué hizo el Ayuntamiento? Aquí lo vemos ¿Lo veis? Entonces el aviso el aviso legal del Ayuntamiento de Valladolid es Creative Commons esto implica que las notas de prensa contenidos municipales y demás son fuente válida para incluir en Wikipedia ¿vale? Entonces ¿qué hemos hecho con esto? pues vamos aquí este por ejemplo es un artículo que está creado prácticamente usando como base el plan general de ordenación urbana de la ciudad y como el plan general de ordenación urbana de la ciudad está publicado en Valladolid.es y tiene una licencia Creative Commons nos sirve porque la licencia es compatible ¿vale? Entonces os enseño el fichero pues bueno aquí tenemos un monumento por ejemplo el Colegio de Santa Cruz de Valladolid ¿vale? Aquí tenemos este breve texto nosotros porque ya tenemos un artículo pero por ejemplo en el caso este del Palacio de Justicia que es ficha 03 aquí está la 03 esta descripción ya es o sea tiene buena base para crear un artículo entonces busqué algunas fuentes más y ya está y se menciona aquí este artículo es una obra derivada de la ficha tal del plan general de ordenación urbana de Valladolid que tiene una licencia compatible ¿vale? Entonces hemos creado una obra derivada se reconocen los derechos de autor ¿podemos proceder? Vale me solucionas la duda gracias A ver aquí hay otra pregunta ¿qué pasa si uno no es creador pero tiene la imagen porque compró la foto o se la dieron? Bueno entramos en un jardín jurídico bien curioso todo el tema de los derechos de autor se ha ido perfeccionando más de tiempo entonces a medida que te vas hacia atrás es muy fácil encontrar obras anónimas obras que los 20 ya sabes quién es el autor y además hay que tener en cuenta que los plazos actualmente son de 70 años pero esos 70 años post-mortem se aplican para autores que hayan fallecido después del año 87 no me equivoco ¿por qué? porque obviamente aplica la ley anterior a personas que hayan muerto antes de 1987 entonces en la ley anterior eran 80 años ¿vale? de tal manera pues eso en el año 2020 estamos han entrado en dominio público en 2020 los autores españoles muertos en el año 1939 ¿vale? o sea que pues para que nos hagamos la idea en los últimos años han entrado en dominio público Lorca Machado y sobre todo esos personajes de los años de la guerra pero claro dicen no pero es que en el contexto actual la vigencia de esos derechos son 70 años ya pero es que desde 1987 no han pasado 70 años entonces no es como si no hubiera no existiera todavía esa cláusula porque no es de aplicación ¿vale? entonces si encontramos obras pues eso hemos comprado esta foto original primero tienes que intentar identificar si hay autor conocido es corriente en fotografías antiguas pues que haya algún tipo de marca del fotógrafo en el reverso o incluso en el pie de la foto suele venir el nombre del fotógrafo y la ciudad en la que se hizo o algo así si no encuentras nada habría que entrar en el escenario de obras anónimas habría que mirar cuál es la fecha de publicación de esa obra anónima y respetar los platos si son fotos muy muy antiguas por ejemplo siglo XX años 10 o una cosa así casi con total seguridad estamos hablando ya casi de dominio público por por mera biología por así decirlo es muy muy improbable que un autor de una fotografía de principio del siglo XX no lleve muerto menos de 80 años pero como es muy difícil garantizarlo pues hay que andar con pies de plomo y además hay que tener en cuenta que en el contexto actual cada vez se digitalizan más cosas en los archivos entonces aparecen cada vez más datos sobre autores con lo cual puede ser que tú creas que ahora tú obras anónimas y a lo mejor entre 5 años se digitaliza el fondo de ese autor y a lo mejor ya no lo es y te toca borrar o algo y si quien posee y si quien posee esas obras ha puesto una marca de agua sobre la misma tipo algunos museos o algunas colecciones justo estabas preguntando estaba preguntando Javier lo mismo ¿qué pasa con la biblioteca nacional o el portal de archivos españoles que lo hacen bastante se ponen a digitalizar fondos del siglo XVIII o siglo tal manuscritos cosas así y le ponen una marca de agua con nuevos derechos de autor ese es en mi opinión lo que están haciendo no se no es conforme a la ley y va contra el criterio además de europeana y otras instituciones europeas que confirman que la reproducción digital de obras en dominio público sigue teniendo así que en dominio público no se generan nuevos derechos pero parece que el criterio de ahí en el ministerio de cultura no es ese entonces ese criterio se está imponiendo y pues instituciones como pares como la biblioteca nacional están poniendo marcas de agua en contenidos que no tienen por qué tener marca de agua y además va contra las buenas prácticas europeanas y demás yo creo como jurista que esto estamos esperando a que alguien le eche un par de agallas y lleve a esta gente al tribunal de postura europea porque la normativa comunitaria es bastante clara en ese sentido bueno claro miguel eso es que ahora la autoridad comentábamos que la transposición de la directiva de copyright que se aprobó el año pasado desde luego ya lo descarta o sea lo insiste en ese aspecto entonces con la transposición que tiene que haber para el año 21 en teoría tenemos que precisamente estamos también como grupo un poco de presión en que en esa transposición no se cuele o sea que quede bien claro que solo tienen que dejar de hacer o sea aprovechar una de las pocas cosas que también vienen buenas de esa directiva que tal y luego esto viene al caso también de lo que lo hablábamos sobre todo en el grupo de telegram que parece ser que lo de las excepciones educativas también existen en España pero yo no sé bien cómo funciona jurídicamente pero también parece que incluso mejor que incluso los mínimos que va a fijar esa directiva entonces eso que también aparte de lo del uso justo que hablábamos por ahí que también hay una pregunta de Rocío que igual mejor que la formule ella si tiene micro porque yo me he perdido un poco lo ha hecho como está dentro del chat y eso pero sí que es interesante saber que eso que también en España hay excepciones para temas educativos yo no sé en qué consiste a ver es cierto que hay excepciones el problema que tenemos es que los servidores de Wikipedia no están en España entonces la ley aplicable a los contenidos que se generan en Wikipedia en castellano o cualquier idioma no tiene por qué ser la española entonces si no me equivoco Wikipedia la fundación Wikimedia tiene servidores sobre todo en California y también en Amsterdam y quizá Frankfurt corregidme algunos si me equivoco y lo sabéis pero bueno entonces ahí lo que está surgiendo es un problema porque a nivel de aplicación de la norma ¿qué norma aplicamos? la de Holanda la de Estados Unidos California la de Alemania si hay algún servidor también ahí y luego es relativamente complicado porque creo que no hay un servidor exclusivo es decir en castellano puede estar alojada en esos tres países a la vez no está exclusivamente solo en uno de tal forma pues eso que al final la interpretación jurídica que más se ajusta quizá a la realidad sea que bueno pues que se aplique la norma de la jurisdicción en la que está el domicilio social de la fundación que es la unidad de los servidores donde como la fundación de Wikimedia está en San Francisco pues se interpreta que lo mejor es ya se ponen leyes de California y ya está y de ahí viene pues eso entre ellos porque es una cláusula del derecho de Estados Unidos creo que Rocío lo que pregunta es si se considera que Wikimedia es un proyecto educativo pero creo que en realidad con lo que has dicho de que si no está alojado en España estaríamos en las mismas ¿no? claro eso es parece que ya lo han hecho bueno ya entrando en un poco off topic ha habido cierto debate a nivel comunidad dentro de Wikimedia de si California es el mejor sitio para tener alojado todo esto o sea para que esté la fundación Wikimedia que es posible que haya países que sean como más liberales o que tengan una mejor aproximación a los derechos de autor y de los temas libres que los que tiene Estados Unidos entonces ha habido hilos de debate en la comunidad de oye pues a lo mejor sería interesante que la fundación Wikimedia nos la lleváramos a Suiza o al estado de no sé qué en Australia porque tiene tal pues sobre todo también pues digamos no hay garantía de que haya cambios políticos en los países que supongan una amenaza para el estatus actual que tenemos a nivel regulatorio en el sustento de los proyectos libres Perdona volviendo con la pregunta antes de que si te han dado una foto creo que tú has ido un poco a lo de investigar un poco el autor o saber un poco sobre el autor yo entiendo que esto es por ejemplo si yo estoy un amigo mío que sabe que estoy escribiendo un artículo sobre tal y me da te paso una foto que tengo yo muy buena pero que no quiere preocuparse de subir a Commons nada ahí se puede hacer dos cosas o hago como que es mía y ya está si es persona confianza ¿no? o puedes poner que es de tal persona que te ha dado permiso de forma sencilla a ver una aclaración perdón que interrumpa cuando te la pasa otra persona hay que evitar totalmente hacer eso porque al margen de que no está bien es cómodo pero no está bien es que si yo como como persona que sube cosas a Commons subo cosas con todas cámaras distintas con todos teléfonos distintos después eso lo detectan y me las borran entonces eso es un riesgo que corremos si hacemos ese tipo de cosas perdón ¿eh? es que acá en la sala creo que a alguien ya le ha pasado eso por eso lo aclaro pero como con dos cámaras distintas a ver que tengas 50 pero con dos no te van a poner una pega ¿no? que subas con dos teléfonos distintos pero cuando empezas en esa dinámica lo haces vamos yo lo digo porque hemos tenido ese problema en el grupo de trabajo donde yo estoy que nos mandaban fotos diferentes personas y las subíamos y bueno pues eso está mal y lo detectaron entonces pero el problema ahí no será por porque lo detecten el problema será porque la foto estaba mal subida entonces si está mal subida pues claro que lo borran no, no, no la foto está perfectamente bien subida el problema habréis puesto otra licencia pero no te van a detectar por el hecho de que subas joder yo he subido yo que sé con ocho cámaras diferentes y nunca me han borrado una foto vale bueno me han borrado alguna pero por cagadas mías vale eso sí porque subía luego o alguna cosa así pero vamos que no te van a detectar porque subas con dos o tres cámaras pero sí que estoy de acuerdo en lo que dices de que no es lo correcto porque después puede pasar un millón de cosas que a mí me ha pasado después de diez años que una fotografía por ejemplo la utilizaron en correos y resulta que la había subido yo la tenía como mía y en realidad no había sido mía y entonces después hubo un lío ahí de qué es lo que iba a pasar con la fotografía pero sí sí es verdad por eso vale gracias yo tenía una duda así un poco rápida con respecto a fotos o imágenes digamos que ya no tienen derechos de autor y están publicadas en libros yo podría escanear esa foto y decir pues eso que aparte la fuente está al sitio pero que la foto obviamente la imagen es libre digamos de pinturas o así sí yo lo he hecho vamos alguno me parece que si hay mejor criterio pero en teoría pues eso si una foto está en dominio público o sea si un cuadro una obra del Prado está en dominio público normalmente las fotografías de un objeto en dominio público siguen en dominio público de hecho ese fue el criterio que se usó con si os acordáis algunos el Google dale digo algo así se llamaba digamos el Google visitó algunos de los principales museos del mundo para hacer fotos de una altísima resolución de los cuadros fue a Londres fue a París fue al Prado y esas fotos un voluntario las subió a Commons porque bueno has hecho una foto con tropecientos mil píxeles de las meninas pero siguen siendo las meninas no cambiamos y Google demandó a ese voluntario porque entendía que se estaba aprovechando de su trabajo pero creo que los tribunales por los abogados de la fundación se ganó si no me fallo la memoria a ver este dato es muy importante si se ganó o no porque en principio yo entiendo que si la biblioteca nacional digitaliza es de todos pero si un particular se toma todo el trabajo de digitalizar es distinto entonces creo que algo que en el libro expresamente abajo de la foto diga en dominio público lo podremos usar pero si no no creo que el usuario era este está baneado este hombre ahora lo digo por eso mismo porque se puede aprovechar imágenes que hay en Google Project en Google Art and Cult o por ejemplo yo tengo algún libro que tiene imágenes publicadas o sea imágenes de fotografías muy antiguas o pinturas que yo alguna vez escaneo alguna y la he subido aquí está bueno si queréis este es el enlace aquí viene NPG es la National Sports Gallery de Londres le mandó un correo de un despacho de abogados diciéndole pues eso mira usted ha accedido a nuestra base de datos se ha bajado 3.300 fotos de la máxima resolución y se las ha subido a Wikipedia entonces me metieron aquí una amenaza legal y si no me equivoco estas fotos siguen ahí o sea que se ganó a ver si aquí hay algo claro obviamente se tiene que fijar que esas imágenes ya estén en dominio público claro el tema es eso sin duda todo lo que está en la National Sports de aquí de Londres está en dominio público entonces aquí está mi colega ¿le veis? sí pasó de una foto de 7 megas a 82 megas esto en el año 2012 que eso ya era una salvajada y lo sacó todo de Google Art Project ¿vale? y las fotos siguen aquí entonces esto se ganó habría que bucear un poco más dónde está cuál fue el agreement o cuál fue la sentencia exactamente pero bueno como podéis ver las fotos siguen aquí y estas digitalizaciones fueron obras de Google vale vale entonces aquí en el ubicación actual tal fuente fotógrafo aquí lo veis este es el enlace a la foto en Google claro y tampoco es tan fácil descargar esas imágenes en tan alta resolución hay que utilizar ahí eso no aquí el tipo se lo curró bien otra cosa es que casi se mete en un lío bien gordo pero en teoría la interpretación era correcta yo quería volver a lo del antes de es que no sé si me ha ocurrido con esto de que decíamos la Wikipedia en inglés tiene eso imágenes que especifica que tiene el permiso para estar en la Wikipedia en inglés no es permiso para estar en Wikipedia en inglés son imágenes que tienen derechos de autor y Wikipedia en inglés las usa porque se acoge a esas provisiones de las leyes de Estados Unidos eso es pero no podemos traspasarla a Wikipedia en español y esas fotos ni siquiera están en combos y es que la decisión fue en 2005 en Wikipedia en castellano hubo una votación comunitaria en la que se acordó no usar uso justo en la Wikipedia en castellano en ningún concepto o sea la idea de la comunidad es un acuerdo de la comunidad claro la Wikipedia en castellano decidió que no o sea que Wikipedia en castellano iba a ser un proyecto íntegramente libre que todo lo que se generara se pudiera usar porque claro en inglés ya estás generando ah bueno esta foto no este logotipo tampoco entonces aquí si buscamos por ejemplo los Beatles vale normalmente no es extraño encontrar aquí lo veis una pista de audio con unos segundos de la canción She Loves You entonces esto obviamente en Wikipedia en castellano es inconcebible vale aquí lo veis bien grande y en rojo esto no esto es una muestra de una canción de una película de un efecto de sonido que tiene de hecho no está en commons eso es y lo dice aquí según las leyes de derechos de autor de Estados Unidos se puede usar en la Wikipedia en inglés porque los servidores están en Estados Unidos eso es vale vale entonces lo que decía lo que sí podemos poner en el artículo en español por ejemplo se puede citar que hay que hay que en inglés si quieres un audio puedes mirarlo la Wikipedia en inglés o algo hay una plantilla de enlaces externos eso es por ahí va yo a ver si en los vídeos tenemos algún ejemplo pero bueno sí que lo he visto en algún sitio puedes escuchar esta canción en este enlace y te lleva a YouTube o algo así y tú te escuchas no yo me refería que te llevara a la Wikipedia en inglés o sea porque suponiendo que porque eso ya han hecho el trabajo no sé me parece es una opción ¿no? también ¿cómo es? ¿imagen externa o contenido externa? ¿cómo se llama esa plantilla? en castellano se llama multimedia externa multimedia externa eso es aquí está entonces veis aquí hay algún ejemplo ¿no? por ejemplo imagen externa ¿no? y puedes poner el sitio de Leningrado una foto famosa de la segunda guerra mundial videos de fauna cosas así a ver si vamos a buscarlo en un artículo en el que se está usando Astor la misma vídeo externo entonces hay un vídeo del palacio de Astor en YouTube por dentro aunque claro esto también se podría poner en el apartado de los externos eso es sí pero bueno si estás hablando de eso del palacio pues tiene sentido y bueno como podéis ver pues es una opción más que tenemos iba a comentar en ese sentido hay algunas cosas que te vas a tener en cuenta por ejemplo no sé si habéis podido hablar de la libertad de panorama si es un completo desconocido desconocido para nosotros para vosotros es simplemente tener en cuenta que dependiendo del país es posible que haya edificios que tienen derechos de autor y otros que no ¿vale? entonces en España por ejemplo cualquier edificio se puede hacer fotos y subir a Commons porque da igual que su arquitecto haya muerto hace un año o hace 100 ¿vale? pero eso no es así en todos los países de Europa ¿vale? y el ejemplo más claro es Francia entonces en Francia si tú quieres fotografiar algún centro por ejemplo el centro Pompilou creo que se llama tienes que hacer una foto fíjate desde manzanas y manzanas porque no puedes hacer una foto digamos de la fachada tal cual porque se entiende que está protegido por el derecho de autor porque el arquitecto bueno el edificio se construyó en el 77 entonces no han pasado esos siguientes años ¿qué situaciones absurdas se generan? pues que por ejemplo no tenemos fotos de la Torre Eiffel de noche ¿por qué? porque aunque Gustave Eiffel ha muerto hace 300 años y digamos la Torre Eiffel ya está en dominio público como edificio o edificio la legislación en Francia protege las decoraciones iluminativas entonces se entiende que la iluminación de la Torre Eiffel está protegida entonces no podemos subir fotos de la Torre Eiffel de Colorine porque eso tiene propietario y no se puede ¿vale? entonces como veis apenas hay fotos de no, no tenemos prácticamente ninguna foto de noche todas son al atardecer al cristal porque no se puede y esto se llama libertad de panorama entonces si alguna vez os pasa pues tened cuidado con las fotos de Edith y yo en Francia Sí, aplica también aplica también a esta ¿no? por ejemplo no sé Sí, eso es entonces por ejemplo en España cualquier estatua que esté en la vía pública se puede hacer fotos de ella pero claro ¿qué es la vía pública? pues ahí ya entramos en un debate de no esta estatua está dentro de un patio de un museo entonces a lo mejor no se puede porque ya no es la vía pública hay que entrar en el museo para ver la estatua y el autor de la estatua todavía está vivo entonces eso está protegido o la estatua está dentro de una sala de un museo propiamente entonces eso ya no es la vía pública no se puede subir fotos y creo que Pedro a ti te ha pasado ¿no? que te han borrado algunas fotos por eso por ah no es que esto no tiene libertad de panorama o esto sí pero me ha pasado con Francia y si el museo es público no o sea se entiende que está protegido sí y bueno en Italia es un poco más exagerado todavía o sea tiene una legislación tan criminal con el con el tema de las de las obras de las obras o sea de las obras electrónicas y de los sitios que que no te dejan hacer fotos de muchas cosas que de la época de los romanos o sea que el autor ha muerto con participar en el wiki los monumentos de Italia es una o sea yo cuando fui a Roma digo ostras me voy a hinchar porque jorís no hay aquí monumentos pues no o sea al final en Roma que habrá 3 millones de monumentos te dejaron hacer fotos de 50 ¿por qué? no sé exactamente por qué pero hay una legislación muy restrictiva absolutamente restrictiva en Italia con eso Italia lo de Italia es criminal si hay un país que se ha convertido recientemente ha sido Bélgica Bélgica hasta hace creo que un año o dos estaba en rojo y uno de los artículos que más se notaba era el Atomium de Bruselas no tenemos foto entonces si tú buscas aquí versiones de hace vamos a buscar 2015 creo que la foto que teníamos del Atomium es una reproducción del Atomium en un parque de miniaturas de monumentos en otro lugar en Alemania o sea era completamente absurdo esto creo que está vandalizado entonces si queréis saber más de esto en Commons hay un tenemos esto Commons Libertad de Panorama y creo que lleva enlaces a a cada país aquí está entonces podemos ver a ver en España donde estamos aquí está se permite todo prácticamente menos interiores públicos que es un interrogante entonces esto seguramente indique que hay puntos zonas grises habrá lugares públicos que sí otros que no pero depende de cómo estéis nivel del lugar público vale y como podéis ver hay aquí países Francia por ejemplo que no permite nada más preguntas voy a ver si hay por aquí alguien yo quiero preguntar hola buenas me he incorporado un poco tarde hoy gracias a todos por estar ahí mira en Italia en el mes de noviembre que yo estuve por ahí y he subido a Commons fuentes que me gusta hacer las fuentes que están puestas en la pared bueno las pequeñitas o sea pequeñitas y entonces he subido la fuente de los libros y la fuente he subido más pero creo la fuente de los libros y la fuente de los artistas eso me lo lo podrán quitar entonces no se me ha ocurrido entrar a ver como pues puede pasar de hecho he cogido la fuente y en otro momento he cogido la fuente y el nombre de la calle que coincide encima pues puede pasar eso es calle o que bueno a mí es la propia que te lo termina borrando o solicitando primero un borrado un pequeño debate y luego lleva al borrado a mí cuando me han borrado ha sido la propia comunidad sí o sea al final tienes que tener en cuenta que esto igual que tú subes hay gente que se dedica a revisar lo que tú subes sí y llegará alguno algún día y dirá pues esto no o esto sí y seguramente por lo que dice Pedro te propondrá para borrado la foto y podrá dilatarse más o menos pero seguramente acabé borrado sí pero la propuesta será acogiéndose al tema de panorama que no tiene Italia en la calle claro normalmente suele ser eso gente a lo mejor un italiano que lo ve y dice no esta foto no puede estar y a lo mejor te enlaza el artículo de la ley que lo prohibió obviamente ni tú ni yo tenemos ahora mismo la capacidad de saber cuál es vale no conocemos la norma vale de ahí de Italia tenía ligeras referencias y yo no he subido no he subido nada nada de nada pero lo de las fuentes empecé hace tiempo en en concreto creo que empecé por calaceite o por ahí a subir algunas de las que están encastradas en la en la pared como bajo relieves vamos en ese tipo bueno más bien alto relieve pero se me ocurrió subir estas dos o tres que he subido de Italia vale así que si me lo quitan ya me lo sé muy bien gracias nada hay una pregunta por ahí ¿no? sí cómo puedes saber si eslovenia tiene o no tiene bueno si si te manejas con el inglés normalmente en inglés suele estar más al día las cosas en comos porque al final es la la lengua franca y bueno de primeras puedes ver que eslovenia está en rojo así que pinta mal y aquí en el listado viene como puedes añadir puedes clicar perdón en el enlace pero bueno te dice que no se permiten usos comerciales entonces pinta mal aquí ve freedom of panorama en eslovenia solo se permite usos no comerciales según la ley consolidada de entonces no se permite obras que estén permanentemente en parques calles plazas y demás así que pinta mal eslovenia vale y aquí en esta página es interesante está en castellano también vale derechos de autor por territorio se llama básicamente en inglés y podemos buscar a ver el caso de España si queréis curiosar un poco como estamos bueno entonces viene pues se ha hablado un poco de lo que hemos comentado de que es una obra colectiva qué es un autor cuánto duran los derechos de autor y luego pues libertad de panorama todo ok las obras que están situadas permanentemente en parques calles plazas vías públicas se pueden reproducir distribuir y comunicar sin problema vale yo tenía yo tenía un comentario con respecto digamos al tema flicker commons y también libertad de panorama me han sucedido dos cosas un primer comentario que espera un momento que estoy imprimiendo y a lo mejor suena un poco que hay usuarios en flicker que que suben fotos y o suben imágenes y realmente no tienen los derechos de esas imágenes y ponen pues eso y ponen licencias que sí que estarían compatibles con wikipedia y con commons y aún así uno pues traslada digamos esas imágenes a commons sí y hay problema realmente esa persona no tiene los derechos de esas imágenes y con respecto a libertad de panorama encontré una imagen en flicker que tenían la persona había cedido los derechos etcétera pero la subí y era una imagen dentro de un museo en Estados Unidos y ha pasado unos días me la borraron si al final hay gente que conoce prácticamente todo o sea es capaz de identificar no es que esta foto en realidad es dentro de este museo porque yo he estado o lo que sea entonces nunca se sabe y lo que comentabas de flicker eso se llama lavado de licencia lo llaman o license washing o así o sea aprovechar que flicker es un tercero en el que digamos confiamos entonces subes una foto con derechos de autor a flicker le pones otra licencia y acto seguido vienes a commons y dices no 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 yo la he encontrado en flicker y la traigo vale lo mismo pasa con youtube por ejemplo cuando hay gente que hace vídeos recopilando fotos tal y luego alguien lo sube no es que en youtube estaba con licencia libre eso es entonces tenéis que tener en cuenta las imágenes que se suben de flicker llevan un procedimiento de revisión por parte de un tercero vale entonces voy a buscar aquí entre mis subidas bueno si no vamos a ver vamos a pensar hace no mucho subí una foto de flicker y os enseño como es el procedimiento vamos a ver castillo de Alcuetas o este el besapi vale aquí tengo esta foto un paso de semana salta de Valladolid ok entonces yo no soy el autor esto es la descripción el Cristo atado a la columna tal y cual fotografión de 2018 el autor es iglesia en Valladolid que es una cuenta de flicker que pertenece al obispado vale entonces aquí está la galería del autor con todas las fotos etc y aquí lo dice esta imagen ha sido publicada en el flicker por iglesia en Valladolid en este enlace y ha sido revisada por el 4 de junio de 2018 por este robot este es un robot que verifica que de verdad esa foto tenía esa licencia cuando tú la has subido porque hay gente que se lo inventa y dice no es que han cambiado la licencia no es que no sé qué no y yo os recomiendo si vais a tirar de fotos de flicker usar fuentes confiables como puede ser un perfil institucional como es iglesia en Valladolid hay varios conozco por ejemplo el del gobierno vasco aquí está vale entonces por ejemplo el gobierno vasco sube fotos de la actividad del de Nakari y es muy útil para encontrar fotos de políticos por ejemplo aquí tenemos un político lisiado habría que buscar quién es este tipo y subir la foto a comos ahí todo reventado vale porque muchas veces es muy complicado encontrar fotografías libres de personalidades de este estilo porque si os fijáis muchas veces en fotografías en artículos de yo que sé futbolistas o actores o cosas así las fotos muchas veces son en aeropuertos o sitios así te lo encuentras por ahí oye una foto selfie ahí de cualquier manera y sale una foto bastante que deja bastante que desear pero bueno por eso conocer este tipo de perfiles pues puede venir bien vale a mí me ha quedado una duda con el periódico el ejemplo si tú pones el share a like el compartir igual en un texto de wikipedia y un artículo de un periódico coge un trozo de ese texto todo el artículo del periódico ya tiene que tener esa licencia no debería llevarlo la sección o el párrafo que corresponda a lo que se ha sacado de wikipedia lo que hablábamos normalmente cuando hay crónicas de personas que fallecen y demás se suele hacer una semblanza breve que a veces se saca de wikipedia y luego los periódicos lo típico hacen otra sección dentro del mismo artículo con otro título y dicen últimas horas pues ha fallecido en el hospital tal de la ciudad tal y deja pues si es político suelen poner deja gran incertidumbre del país pues así esa es producción propia eso lleva a otro otro tipo de derechos al otro o sea los propios del periódico entonces tienen que marcar el párrafo que tiene la licencia eso es eso es debería a ver siendo realistas en muy pocos casos se hace yo creo que la mayoría vamos los medios que más lo hacen suelen ser medios que están en el ecosistema como es el diario.es que usa también licencia Creative Commons y luego se ataca o algún tipo de o sea medios online por así decirlo porque es más fácil para ellos dejar una nota al pie y demás en los medios en papel tradicionales es bastante más complejo citar la autoría de forma uno que sea conforme a lo que debe ser y segundo que se adapte al formato en papel tradicional tú como lector ¿qué esperas al leer un artículo? ¿no? te parecería muy extraño que ponga al final de la noticia el párrafo inicial viene de Wikipedia derechos de sus autores Creative Commons compartir igual la atribución sería un poco extraño ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que los medios tradicionales van con límite de carácter ¿no? Ok gracias no sé si hay más preguntas pendientes yo tenía una perdón sí era simplemente bueno buenos días a todos y gracias a Miguel por todo lo que ha dicho hoy entonces yo tenía un caso muy concreto es de un diputado bueno que estuvo en el Parlamento en el Congreso en el año 39 o sea falleció perdón en el año 39 no perdón me estoy liando era uno que fue alcalde de Valencia y falleció en el año 39 entonces yo en su día colgué la foto de él me la pasó su nieto es el típico ejemplo que hemos visto antes y entonces bueno claro no sabía yo hablé con el Ayuntamiento de Valencia para preguntar si se sabía quién era el fotógrafo pero me dijeron que no había datos total que yo pues nada creo que la lancé o pregunté por lo menos a alguien que supiera y me dijeron que no la podía lanzar porque suponiendo que el fotógrafo tuviera 20 años cuando la sacó la foto era más o menos de 1900 pues que habría que esperar estos 70 años y bueno total entonces mi pregunta es yo ahora mismo en el 2020 la podría ya subir sin problema o ¿de qué año es la foto? pues o sea es que tampoco lo sé pero más o menos yo calculo que de 1900 seguramente podría subirla porque es obra obra anónima y autor conocido y fecha de publicación sería a principios del siglo XX muy principios seguramente podrás subirla y la subo directamente porque yo todas esas fotos que subo y lo subo a través de Flickr que aprendí es como ese camino entonces siempre luego a través de Flickr yo creo que lo mejor es que lo subas directamente a Wikipedia y te puedes explicar estas cosas además por lo que hablábamos antes de dónde están los servidores en Estados Unidos también hay una norma que dice que las obras anónimas tienen que esperar 100 años para subir porque más o menos es como el plazo que marca allí la ley que aporta garantías de que un autor anónimo no va a aparecer luego y decir esa obra es mía porque 100 años ya es un periodo suficiente entonces si tú tienes constancia de que la OAPU es de 1905 pues más o menos estarías cubierto por esos 100 años de la ley de Estados Unidos y por los casos anónimos de la misma aunque bueno la fecha es bastante o sea metí un poco de la moto porque digo no lo sé con seguro igual es 1910 pero bueno les puedo decir 1900 aprox y vale pues genial muchísimas gracias a mí se me ocurre un ejemplo que me llegó también de una bueno es una arquitecta que tiene o sea el estudio de arquitectura también lo tenía con su padre entonces obras de su padre que encargó las fotografías a un fotógrafo y las pagó o sea la fotografía la propiedad es del padre de ella pero dice que no puede utilizarlas pues claro los derechos de autor siguen siendo del autor de la fotografía del que dio el clic claro aunque haya aunque haya sido pagadas o sea la propiedad del objeto no tiene nada que ver con la autoría intelectual ¿no? estabas hablando de cosas o sea tiene que pedir permiso para reproducirlas al sí a ver lo mejor en esos casos suele ser que haya un un contrato previo un contrato eso es con una cesión de derechos de la obra del fotógrafo a la persona que se lo compra pero claro que digamos la propiedad intelectual está pensada como tal y como era hace pues eso 30 años entonces estamos en un contexto en el que no es que yo lo quiero publicar en internet y tal ¿dónde está ese fotógrafo ahora? ¿para hacer un contrato? ¿para hacer una cesión? y más que nada porque el hecho generador como veíamos es simplemente el haber apretado el botón en la cámara ese es el generador pero eso y lo que decimos lo mismo con un cuadro por mucho que yo me haya comprado un cuadro y yo sea propietario del cuadro el permiso lo tienes que pedir bueno primero si lo tengo en mi casa tendrá que venir el que viene acá la foto de mi casa es una cosa pero eso no quita que los derechos de autor son del que lo pintó y punto o sea que a veces nos mezclan estos conceptos también en cuanto a la propiedad del física del objeto eso del objeto entonces sí sí es que es es complicado cuando ha dicho antes lo de a mí se me ha liado también con lo que decimos una foto que sea una foto de una obra que está en un libro o sea el que ha publicado el libro el autor del libro no tiene derechos sobre sobre la foto de la obra sobre las meninas ni siquiera no hay que pedirle permiso para aunque fuera otra cosa es el texto si hubiera un comentario pero la foto aunque se haya publicado en un libro de una persona una persona editorial etcétera que esos no generan ningún derecho sobre esa imagen solo sobre el texto sí eso es mira comenta ahora Rocío un caso curioso es el de fotógrafas que trabajan para un periódico claro el tenedor suele ser el periódico pues sí pero yo hablando con fotógrafos profesionales para subir materiales a común claro ellos lo que te dicen es mira yo voy a cubrir un evento para mi periódico que puede ser una rueda de prensa de tal persona un evento deportivo lo que sea obviamente ese fotógrafo va a tirar del pie de 800.000 fotos en ese evento porque es así es lo que hacen y luego el periódico ¿qué publica? a lo sumo 30 fotos 50 fotos entonces ellos lo que te dicen es yo normalmente por contrato el periódico se queda en su archivo y se queda en su propiedad por así decirlo las fotos que ellos publiquen si ellos me seleccionan 50 fotos pues esas 50 van a ser para ellos pero es que yo he hecho 1000 entonces para ellos había casos que podían subir fotos de grandísima calidad que pertenecían al mismo álbum por así decirlo del que había obtenido fotos el periódico pero que estaban libres de derechos vamos ellos las podían liberar de derechos porque no entraban dentro de su actividad profesional ¿vale? entonces si tenía algún caso de fotógrafo deportivo en Valladolid esta foto obviamente no es una foto que pueda conseguir un voluntario y a ver aquí tenemos la foto y por las fotos también se detectan muchas cuentas como un requisito particular eso también eso es y aquí podemos ver o sea pues aquí él fue a cubrir una rueda de prensa hace cientos de fotos para el periódico y el periódico se queda tres pero él sigue teniendo la propiedad del resto entonces las puede subir aquí y estas son fotos profesionales o sea que no tengáis miedo a la hora de contactar o si tenéis amigos que son un culógrafo porque normalmente pues solo están cediendo los derechos de aquellas que se publican y normalmente publicarlas hoy en día es tú entras en la web delpaiz.com valería de la manifestación del 1 de Maldito en Madrid y no solo las fotos que se ha quedado en el país pero en todo caso ha hecho muchísimas más ¿puedo preguntar? sí vale dos cosas una era con respecto a las fotos del álbum familiar ¿no? por ejemplo mi papá yo tengo un montón de fotos que hizo de viajes y tal pero mi papá se va muerto cinco años entonces hay que esperar o por el hecho de ser del álbum familiar las podría poner yo tiraría sería valiente porque al final en cualquier caso la heredera serías tú ¿no? ah vale vale porque la heredera soy yo entonces claro yo en ese caso tengo algún algún ejemplo a ver podría haber un como sería la propiedad de una casa la propiedad de la la propiedad intelectual de la claro de las fotos de vale perfecto no sé si está Marisa conectada pero Marisa tiene un álbum fotográfico bastante grande de la familia y no sabe cómo podía hacer yo aquí he subido una foto del 81 obviamente yo ni siquiera había nacido o sea que no puedo ser el autor pero bueno lo he marcado y ahí está esta foto es de un álbum familiar no tiene ningún misterio bien y otra cosa cuando la propia artista quiere subir fotos de su obra puede aunque esté la artista asociada a Vegap o a o a sitios de como repite repite perdona cuando cuando una artista o una artista quieren subir fotos de su propia obra vale pueden aunque esta persona esté asociada a como Vegap o SGAE en principio sí porque ellos siguen siendo dueños de su obra lo único que tienen que pasar por el procedimiento de OTRS que comenzábamos ellos se tienen que autenticar su identidad a través del servicio de tickets para confirmar eso es de verdad la autora vale hay casos de tengo que mirarlo ahora no no tengo ninguno fresco pero bueno sí que hay casos de artistas que han prevenido que sus obras estén en cómic gracias perdón que no tenía el micro apagado decía quieres decir que si suben ellos mismos las fotos también tienen que hacer eso OTRS sí porque o sea digamos pues explica el concepto otra vez de OTRS yo entendía que era para subir el asunto de parte de otros mira pongo el ejemplo de la Fundación Joaquín Díaz vale si los audios sí eso es entonces la Fundación Joaquín Díaz accede a cooperar y subir a cómic todo lo que tiene pero claro por mucho que sea el propio Joaquín Díaz como dirigente de la Fundación el que es la persona de contacto y va a gestionar el proceso claro digamos en el mundo actual es muy fácil que haya una suplantación de identidad o sea que no sé llegue yo y diga yo soy Joaquín Díaz necesitamos que haya un mecanismo de terceros por así decirlo que verifique que de verdad esta gente está consintiendo y que entiende a lo que consiente cuando libera su obra entonces aquí lo que se hizo es que Joaquín Díaz mandó un correo al correo marcado de OTRS diciendo yo Joaquín Díaz desde el correo de la Fundación confirmo todo lo que implica la autorizo y ya está entonces el correo se ha activado y eso aparece en todos los ficheros que hay y aquí está es que sin esto es muy difícil es imposible hacerlo Joaquín Díaz para McIntyre estaba afiliado a la SGAE entonces él tramitó su baja de la SGAE y dio salida a todo esto para evitar además posibles implicaciones aunque no su fundación digamos él estaba afiliado a la SGAE como músico porque él es músico tiene sus discos y tal pero luego tiene su labor de etnógrafo con la fundación para evitar posibles implicaciones de las dos cosas se dio de baja de la SGAE después de mandar el correo a la carretera vale o sea pero hablamos todos para creadores es decir porque si no por lo mismo lo que dices yo tengo una foto mía como demuestro que yo digo que soy yo o sea claro sobre todo si eres una personalidad claro tienes que ser alguien que de mí nadie va a dudar porque como no soy nadie vale vale y yo como yo como persona particular me puedo acercar a una asociación o alguna de estos y gestionar una liberación de derechos como la fundación pero con qué que les voy a ver yo lo que he hecho es mandar un correo de oye mira pues estoy aquí mejorando este tipo de contenidos en Wikipedia o en el espectro de Wikimedia y he visto que tu entidad cultural pues tiene el mayor archivo de fotos antiguas de Castilla-La Mancha o de Algoacete o lo que sea entonces necesitaríamos algún tipo de cooperación o lo que fuera por vuestra parte y normalmente suelen responder porque yo creo que las entidades culturales por un lado es nuevo para muchas de ellas que alguien les contacte y les hable de estas cosas normalmente no suelen recibir ese tipo de contactos y dos cuando le hablas de esto suele ser además la primera vez que oye hablar de los contenidos libres las licencias libres y demás es algo completamente nuevo para ellos y en el caso por ejemplo de Joaquín Pia ellos tenían un archivo ingente eran 25.000 imágenes y archivos de audio una cosa así y el problema que tenían es que ellos dependen de subvenciones públicas y llevaban esperando años para tener dinero para poder pagar un servidor para subirse 25.000 y pico ficheros y claro ese servidor tenía que ser relativamente potente para aguantar todo eso sin que se cayera y demás entonces tú ahí le dices no, no pero es que nuestro servidor es Commons es gratis no se va a caer es Wikipedia es una de las diez páginas más visitadas del mundo o sea el tráfico que vas a tener la visibilidad no lo vas a tener nunca con un agua que montes tú en comparación entonces para ellos fue una solución óptima perdón yo un caso que conozco vamos que me pasó fue que necesitaba fotos o sea estaba haciendo hice de que creo de algún obispo entonces cada no tenía fotos del obispo este entonces por un lado primero le escribí le escribí a la diócesis entonces hablé con una persona que se suponía que se iba a poner en contacto con él el caso es que tardé un montón de tiempo en contestarme y al final me mandó la foto después de un año por ahí pero el caso es que tiempo después me planteé y dije vamos a ver hay un montón de obispos en Wikipedia que no tienen fotos y entonces o sea realmente es una pena entonces hablé con la conversión episcopal y entonces les dije oye mira estoy colaborando en Wikipedia entonces yo creo que sería muy bueno digo que esto se puede trasladar a cualquier otro tipo de historia o sea que vosotros que tenéis o sea la conversión episcopal que tenéis una página de Flickr colguéis todas las fotos o por lo menos una foto de cada obispo en Flickr y entonces de esa manera desde Wikipedia nos las nos las cogemos entonces efectivamente entonces tardaron en un mes metieron todas entonces ahora mismo si veis cualquier obispo español digo no recientemente nombrado porque a veces no les da tiempo pero si llevan ya más de un año están todas en Wikipedia claro y eso luego lo trasladé a otra o sea hablé con otras personas y lo mismo entonces digo que a veces es más fácil decirles esto pienso yo que el derecho de mandar un correo electrónico a no se sabe quién claro claro y luego además yo creo que muchas veces no son conscientes de que para para incluir en esto que sale en Google en realidad esto lo vuelca desde Wikipedia entonces la foto que sale de Wikipedia suele ser la foto que sale aquí en la mayoría de casos entonces claro están matando dos pájaros en tiro y es un buen argumento para para intentar convencerles de oye mira es que si no vas a tener que escribir a Google para que te haga la ficha y no sé qué mucho más rápido y sencillo y además genera más impacto para nosotros bueno pues eso yo tengo una pregunta no sé si ya me tenía la manita oye en el caso de fotos antiguas de edificios de edificios de diferentes pueblos o de personas que han sido compradas por ejemplo vamos no es publicidad pero en toda colección vale la foto de un de un escritor o de una persona representativa en un momento terminado en un paseo depende sobre todo de la antigüedad de la foto lo que comentábamos antes de si tiene más de 75 porque la persona y en la foto ya está comprada o sea que la propiedad ¿pero qué año me has hecho perdón? yo creo que por la fecha de muerte la foto tiene que tener más de 75 vale pues seguramente puedas tirar por el camino de obra anónima pero como te digo esto nada impide que a lo mejor te surja el autor dentro de 4 o 5 años entonces y bueno el autor del dispat del clip ese es eso es imposible pues son las típicas cosas de que se deben de álbumes familiares que las encuentras por ahí cuando estás buscando cualquier cosa tipo de material de fotos de ciudades sí 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 pues sí o sea obra anónima empieza por lo que tengas costa desde que es más antiguo sí para que seguramente tenga menos probabilidad de encontrar problemas vale gracias claro yo quería preguntar una cosa que bueno es una pregunta casi ¿cómo se convencería y esto es un poco la madre del cordero a un fotógrafo de que esto es bueno es decir yo no estoy hablando de fotógrafos profesionales que te van a decir este es mi trabajo yo no quiero donarlo así tan fácilmente sino incluso ahora que hay una gran cantidad de fotógrafos aficionados con camarones están haciendo fotonas y bueno las suben tranquilamente a Facebook y a Instagram y todo esto sin saber las consecuencias y en cuanto le hablas de la licencia comercial se llevan las manos a la cabeza y dicen no, no, no nadie se va a hacer millonario a costa mía y cosas así o sea nunca he encontrado yo yo que tengo la capacidad de convencimiento de una piedra la fórmula para decir a mis amigos oye que no es tan malo o sea es muy gratificante y realmente yo creo que a ver yo creo que lo más lo que más recompensa de subir fotografías yo creo que es que luego en los otros se usan artículos que leen miles de personas entonces por mucho que tú subas a Instagram o a Facebook y tal yo creo que el impacto que tiene en Instagram no lo vas a tener en Facebook y en Instagram salvo que seas alguien que mueve millones de seguidores en el ámbito de la fotografía lo cual es algo improbable pero vamos Pedro tú sabrás mejor que nadie tienes fotos por ahí de los goya y tal que se verán miles de veces cada día y seguramente sean tus fotos más vistas sin duda dentro y fuera del mundo web y medio y luego esta pregunta Miguel lo que has dicho si en teoría eso que dicen que cuando tú subes fotos a Facebook Instagram y tal que ellos se quedan con derechos ¿cómo es esa historia? no es incompatible con nada más el tema está en no sé 100% que dice la ley de Estados Unidos sobre qué derechos adquieren Facebook Twitter o Instagram de las fotos que tú subas a su plataforma pero tú evidentemente con la ley española en la mano tú eres dueño de tu obra la subas donde la subas aunque la imprimas y la cuelgues en el salón de exposiciones de tu pueblo sigue siendo tu foto salvo que hayas hecho un contrato de compraventa tal y cual y los términos y condiciones de Facebook tendrán cosas relacionadas con el derecho de uso de lo que se suba allí pero no no es una cesión total de la obra ¿vale? vale, vale y eso yo creo Pedro yo intentaría comentarles eso que además tú como como voluntario has tenido acceso a una serie de eventos que de otra forma yo creo que es casi imposible acceder no, no, sin duda tú como Pedro sin más no puedes ir a los Goya no puedes ir a un partido de baloncesto profesional apiletista no puedes sí, sí, no claro, claro ese es el argumento de oro pero también a la hora de y bueno sí, o sea es un poco lo de comercial lo que le trae a la gente un poco más miedo es decir alguien se va a hacer millonario con mi foto bueno es que tú no te vas a hacer millonario con tu foto en tu puño de la vida o sea es lo más normal es que no lo termina así o sea si en verdad nos hiciéramos millonarios con las fotos de Commons vamos como si alguien se estuviera haciendo millonario con ella nos habríamos enterado hace tiempo yo creo bueno pero como tiene que figurarte autoría ahí pues puedes pedir un porcentaje puedes pedir un porcentaje una comisión una mordida sí, sí no sé si quedan preguntas porque llevamos ya mucho rato perdón y la autoría es que eso creo que lo he llegado a muchas antes haciendo algo parecido a lo mejor no sé la autoría tiene que ser al link que aparezca en el que aparezca en el en Commons o sea tú la autoría es a rastrojo claro exacto aunque tú puedes en la prima aplicación cuando estás dando de alta puedes cambiar en lugar de rastrojo con el nombre si quieres por lo que puedes modificar aunque tú tengas un número de usuario puedes poner otro nombre de usuario puedes poner tu nombre real de hecho yo bueno mi nombre es real pues yo que sé porque por eso sí punto pues ya eso es sí con el pseudónimo es correcto muy bien más preguntas si no nos vamos todos parece que a ver Marisa una pregunta del millón la autoría ah sí decía eso lo de la autoría pues la que tú pongas ¿no? está comentando eso puede ser con el pseudónimo o con o con el nombre real eso ya es con lo que hayas puesto eso es elección de uno mismo como autor bueno ya te vemos de nuevo que estábamos todo el rato compartiendo la pantalla bueno pues muchísimas gracias a todos por venir espero que os haya sido útil y a Miguel por todo lo que nos ha contado ya sabéis a los demás que si os quedan dudas podéis ponernos en contacto con Guimedia España por los medios por los cuales ya he enterado de que esto existe o sea que seguro que me lo tiene más para se contar vale ya que es Elena en la propia no voy a que no sea ella la que lo presente este martes a las 7 tenemos una charla magnífica a las 5 ¿no? a las 5 a las 5 a las 5 sí a las 5 perdón de la propia Elena quiero hablar de conflictos resolución de conflictos que en un punto ubicimédico como están abiertos siempre los hay y bueno yo he tenido la suerte de escuchar esta charla en vivo y es muy recomendable no solo para los conflictos en el entorno ubicimedia sino en cualquier fuera del entorno ubicimedia y bueno se emplaza a la gente a que la escuche si no ya sabéis que se grabará o se intentará ¿vale? bueno pues muchas gracias a todos y hasta luego y estamos veros de nuevo por aquí muchas gracias gracias